GrandesMaestros.unam 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 Gracias. 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 En 1922, Gandhi estaba viajando en algunas de las áreas más pobres de la India. Empezó con la parte oriental de Uttar Pradesh y luego, a través de algunas de las partes más pobres de Yajar, también en algunas de las áreas tribales en Andhra, y el tour continuó hasta Dhamidhar. De hecho, fue un tour muy largo. Y en partes de este tour, la señora Gandhi se unió a él unos días. Y mientras Gandhi estaba ocupado, entrevistando a la gente, o tal vez contestando algunas de las cartas que le habían llegado hasta en estas áreas de la India, o estaba escribiendo para sus dos diarios, que se llamaban India en inglés y en su idioma. Durante esta época, la señora Gandhi iba a visitar las casas en los poblados. Ella trató de ir a casi todos los hogares, si el pueblo o este poblado era pequeño, donde Gandhi pasaba la noche. Entonces, en uno de estos pueblos en Ulissa, Kasturba estaba visitando a la gente local de casa en casa. Y en una pequeña choza, encontró que la puerta estaba cerrada. Y podía escuchar voces adentro. Entonces, ella sabía que había gente ahí, pero se preguntaba por qué le habían cerrado la puerta. Ella tocó a la puerta. De adentro, una voz le decía, no podemos abrir, para nosotros es difícil abrir la puerta. Y pensó que tal vez solo había mujeres adentro y no esperaban que llegara algún hombre desconocido a tocar a la puerta. Entonces, dijo, no, yo soy la única persona que está aquí que quiere entrar a verla. Y le abrieron la puerta y encontró que había tres mujeres dentro de la casa. Así que, Kasturba le preguntó, ¿sabe usted que Gandhi G es algo que quiere decir señor o mister en inglés? Entonces, ¿sabe usted que el señor Gandhi ha llegado a su pueblo? Y dijeron, bueno, sí, lo sabemos, porque hubo anuncios de que el señor Gandhi llegaría a nuestro pueblo desde hace mucho. Entonces, le dijo, ¿sabe usted que él tiene reuniones para orar todos los días? Y las mujeres contestaron, bueno, él es el Mahatma, entonces vamos a orar. Y imagínense, entonces, sí, van a orar. Entonces, ella les dijo, ¿van a asistir a las reuniones de oración? Y no hubo respuesta. Se quedaron calladas. Entonces, Kasturba le preguntó nuevamente y otra vez. Cuando hizo la pregunta por tercera vez, la mujer de mayor edad de las tres dijo, nos habría gustado mucho asistir, pero desafortunadamente no podemos. ¿Por qué no? Se preguntaba Kasturba. ¿Hay alguien que les impida salir o que no las deje salir? Y dijeron, no, 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 nadie nos lo prohíbe. De hecho, somos las únicas tres personas que vivimos en esta casa. Entonces, ¿por qué no van? ¿Por qué no pueden salir? ¿Por qué no pueden ir a las reuniones de oración de Gandhi? Después de cierta vacilación, la mujer de mayor edad dijo, nosotros solo tenemos un sari para las tres. Y si una quiere salir, las otras dos se tienen que quedar en la casa. No podemos salir sin ropa. Solo hay un sari. Para las tres. Este era el tipo de pobreza terrible que no solo sorprendió a Kasturba que después, cuando ella le contó la historia a Gandhi, también le impresionó a él. no tener suficiente ropa para salir, o sea, lo mínimo para cubrir sus cuerpos. Este era solo un síntoma de la pobreza de esta casa, pero en general de la pobreza que prevalecía en la India en aquella época. Entonces, Kasturba le contó esta historia a Gandhi y Gandhi se mantuvo callado. callado. Al día siguiente, continuó el tour hasta que después de unos días llegaron a la capital de Tamil Nadu, llegaron a la capital que es Madras o Madras, en el estado de Jednai, que tiene una playa hermosa y en la playa estaba una reunión de 50.000 personas más o menos que se había llegado ahí para escuchar a Gandhi. Gandhi no era un excelente orador, hay que reconocer. era casi un orador ordinario, diríamos. No había retórica en sus discursos. Él hablaba como si estuviera hablándole a la gente como si estuviera en su casa. Aún cuando se dirigía a grandes masas en aquella época pues no había ni micrófonos ni bocinas. Pero una vez que hablaba, alguien estaba ahí. Alguien repetía las oraciones de Gandhi y alguien era como un relay, ¿no? Había gente que hacía eco de su voz para que llegara hasta el final de donde estaba la gente. Por supuesto que tal vez en pequeños pueblos la mayoría iba nada más para poder verlo y a él y no les importaba no escuchar a Gandhi correctamente era suficiente con solo verlo. ese día algunos de los que viajaban con Gandhi y que tomaban notas de lo que decía Gandhi encontró que Gandhi estaba un poco renuente y a menudo estaba frente a alguien y terminaban sus oraciones eso era hasta extraño para los socios de Gandhi pensaban que tenían un pensamiento súper profundo y esto sucedió entonces no le hacían ninguna pregunta. Dos días después estaba en Madurai que tal vez en esta época era el pueblo más grande de este estado sureño de la India se supone que es un lugar sagrado con un gran templo que era visitado por gente de todo el país cientos de miles de personas lo visitaban también es un centro de textiles de los textileros de Madurai generaciones antes del propio estado de Gandhi es el nombre del estado pero así se llama la casta de esta gente los que son de los tejedores entonces había una reunión en la tarde y los que habían ido a visitar el templo asistían también a las reuniones de oración y algunos que estaban cercanos o que eran cercanos a Gandhi se alistaban para cuando saliera Gandhi de su habitación y cuando salían los sorprendía a todos con un cambio drástico de vestimenta no se vestía como lo ven ustedes en casi todas sus fotografías nada de su ropa era cosida ni tejida él utilizaba una tela pequeña abajo y un pedazo también de tela nada más para cubrirse el pecho y la gente decía ¿cómo? ¿cómo pasó esto? antes de esto él utilizaba textiles gruesos o más bien ropa con textiles gruesos un gran turbante ropa larga así que esta era una persona muy diferente en apariencia y en esta reunión desde dijo desde que mi esposa me dijo de esa pequeña choza que tres mujeres solo tenían un sari para las tres yo me preguntaba ¿qué derecho tengo yo a ir vestido o tener tanta ropa mi ropa o la ropa que tengo puede servirle a cuatro o cinco personas y si él estoy predicando simplicidad y tengo todo este vestuario como les dije ayer él pensaba que la vida nos enseña mucho más que las palabras escritas y su vida en ese momento él pensaba no iba de acuerdo o no armonizaba con sus con lo que él predicaba por eso cambió así que creo que fue tal vez el último de los cambios Gandhi de vestimenta Gandhi cambió varias veces en toda su vida cuando por primera vez fue a Inglaterra que era un hombre joven de 18 19 años él había ido con ropa de Mumbai que vio que no era la correcta para andar en Inglaterra entonces tuvo que gastar mucho dinero comprando esa ropa nueva para vivir en Inglaterra como pues vivía cualquier inglés y luego cuando fue a Sudáfrica también se vistió de acuerdo a sus ideas de por ejemplo pues de cómo debía vestirse un abogado cuando estaba liderando la marcha de la historia que les conté ayer él encontró obvio que de estas 3.000 5.000 personas que estaban en esta marcha la mayoría de estas personas venían del sur de la India y eran trabajadores entonces lo que usaban como ropa un pedazo de tela alrededor de la cintura solo hay una foto de Mahatma Gandhi con esa ropa con el lunghi y con el una camisa larga pero esa la cambió también luego regresó a la India y dijo debo ser como un agricultor común entonces se quitó el turbante y la ropa que usaba que era hecha a mano esta era la ropa que él utilizaba más adelante vamos a hablar de Khadi así que ese fue el día 26 años antes de que muriera que cambió a ese tipo de ropa y ese fue el último cambio que hizo y cambió porque tenía un hábito común descrito como los tres pasos del cambio o de la introspección que empezó un autoexamen digamos o autopurificación entonces su introspección dijo no su examinación también dijo no no si yo tengo que ser como los indios tengo que ser como vive y como son la mayoría de los indios y aunque no sea la mayoría tengo que ser como el más pobre de los pobres de manera que cambió su vestimenta y la filosofía de Khadi siguió desarrollándose es decir empezó aún antes porque es muy interesante notar que él escribió su libro Seminal 1999 en Sudáfrica en este libro él menciona a la gente pobre y habla de los tejidos de algodón y siempre pensaba que uno debe hacer el tejido pero cuando volvió de Sudáfrica a la India él no sabía cuál era la diferencia entre la rueda y que nos están haciendo nuestros amigos aquí y el tejido pero se dio cuenta que es combinación de la rueda y del tejido que es lo que prepara o que hace esta ropa que se llama Khadi entonces él pensaba en que esto iba a darle empleo a cientos de miles de personas y nos va a dar algún tipo les va a dar algún tipo de trabajo al agricultor promedio en la India que no tenía trabajo que no tenían trabajo durante cuatro a cinco meses al año y así se les podía dar trabajo en estos momentos para poder ocuparse Khadi sería útil para las mujeres que no salían de sus hogares por sus castas sociales el Khadi podría o al menos trabajar en la hechura de ropa lo pueden hacer todo el mundo gente de mayoridad niños cualquiera con esto me pregunté cuando empecé yo a hacer ropa y debo confesar que no me acuerdo así como muchos de ustedes no se acuerdan cuando empezaron a caminar yo lo aprendí a hacer el tejido a una edad que no me acuerdo entonces he estado haciéndolo más de ochenta años yo creo así que mis hijos lo pueden hacer lo puede hacer a veces pacientes que tienen pues alguna otra enfermedad pero pueden usar sus manos entonces lo pueden lo pueden hacer mucha gente y más adelante para él se volvió parte de su meditación parte de sus oraciones porque no sólo es producir un pedazo de tela en 1993 yo visité algunos países sudamericanos fui a un área tribal en un pueblo que estaba que estaba a unas trescientas millas más o menos de cualquier civilización hablaban su idioma tribal que yo no conocía entonces si quería comunicarme tenía yo que hablar en inglés y había un traductor de español y luego otro traductor para el idioma local entonces pensé que la acción es el mejor idioma entonces en lugar de hablarles hablé mi checa y empecé a tejer a hilar y como siempre cuando empezamos a hilar son los niños los que les llaman la atención y se acercan primero entonces el grupo de niños se acercó y detrás de los niños estaban sus madres que los siguieron y luego venía más gente joven que estaban observando yo no tuve que comunicar nada porque no me podía comunicar estaba yo en silencio después me di cuenta que unos cuatro o cinco hombres jóvenes se fueron y me pregunté por qué qué les había pasado entonces le pedí a mi intérprete le pregunté qué había sucedido y me dice espere y ya verá en unos 15 minutos más o menos estos cuatro o cinco hombres que se habían ido regresaron con algodón en sus manos fueron a recogerlo de sus propias de sus propias granjas y para que cuando estuvieran observando o sea se dieron cuenta que lo que estábamos hilando era el algodón y dijeron aquí lo tenemos en nuestros propios campos entonces lo trajeron me lo enseñaron y estaba yo tan contento que ahora podía mostrarles a ellos cómo ese algodón podía convertirse en ropa y cómo podría aislarse entonces sin ningún implemento para hacerlo pude pude preparar el helado y nada más fue de observar y de repente alguna discusión surgió en ese pequeño grupo de personas y por supuesto yo no entendía absolutamente nada de lo que estaban diciendo pero me di cuenta que estaban discutiendo y estaban casi peleándose nuevamente le pregunté al intérprete qué pasa qué está pasando hice algo mal que los molestó y dijo no, no para nada entonces le dije bueno, qué pasa y dijo que un grupo de estos hombres está diciendo que si tuviéramos una máquina como esta señalando la mía no tendríamos que ir a la ciudad a comprar nuestra propia ropa esto era lo que decían algunos de los jóvenes y les dije pues sí es correcto y los otros dijeron no 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 es sólo por la ropa por lo que se pelean que no ven que están parados en silencio yo estaba en silencio porque yo no conozco el idioma y dijeron está meditando está en silencio y está sentado derecho es más que estar hilando él está hilando pero para sus oraciones entonces ellos entendieron la esencia real de crear una actividad y para mí el hilar quiere decir actividad creativa que tiene un significado y que puede darte tiempo para meditar en mi idioma he agregado una palabra nueva en la tecnología de cardio en la tecnología social le llamo hilar chakropachar que quiere decir sanando a través de la rueda para hilar si se ponen a hilar le pueden dar paz a su mente y esta prenda se vuelve menos importante en ese estado mental que tenemos que la palabra paz o peace en inglés se puede escribir de dos maneras Gandhi asoció asoció el Cadi con el movimiento nacional porque las materias primas que es el algodón se procesó en Inglaterra se fue a Inglaterra se procesó allá y se devolvió se regresó en todo tipo de textil y se compraba en la India es como el petróleo que ustedes venden a los Estados Unidos y el petróleo que les devuelven y que les revenden o sea la materia prima que va de un país a otro se produce el material que viene de otro país el margen se va a estos países en la India el margen significaba explotación nada menos que explotación entonces dijimos si empezamos a utilizar ropa hecha por nosotros el costo sería menos de la mitad entonces él combinó el hilado y el tejido con el movimiento de tal manera que le dio prestigio autoconfianza y honor a las personas que lo hacían ahora me brinco un mes algo del tema un poco para contarles algo que sucedió en 1932 aunque empecé ya hace con 1922 pero estos 10 años después al rato les voy a contar lo que pasó entre estas dos fechas hubo una reunión en Bombay el nombre original de la ciudad es Mumbai pero es tan grande como la ciudad de México pero en 1930 y 1932 siempre había reuniones y el gobierno británico obligó se emitía ordenamientos casi todos los días sobre cualquier tipo de restricción no podía utilizar un gorro blanco si lo usaban no restaban uno no podía decir larga vida para la revolución porque te arrestaban o sea todo tipo de cosas porque estos eran los símbolos de la lucha por la libertad y uno de los algo de lo que sucedía seguido era desobedecer las leyes que prevenían la reunión si más personas se reunían esta era una reunión ilegal y la gente podía ser detenida entonces todos los días o cada semana debo decir llegaban masas y se reunían en una plaza en una de estas reuniones la policía llegó rodeó a esta gente y empezaron a decir que era asociación ilegal que iban a ser detenidos y detuvieron a una mujer y le pidieron que la acompañara a los policías y dijo bueno también están arrestando a otras personas entro al auto pero dijo no no voy ella dijo voy a quedarme aquí parada cerca de la camioneta y estando ahí vio a alguien y le dijo a esa persona que se acercara este hombre era un extraño para ella entonces él se preguntaba por qué ella lo había llamado pero estaba seguro de que ella lo llamaba entonces le dijo usted me dijo que me acercara dijo si por supuesto yo le pedí que por favor se acercara ¿qué puedo servirle? y dijo vine solo para asistir a una reunión pública no vengo aquí no venía yo preparada para que me detuvieran pero esto es usual si me quieren llevar a la cárcel estoy dispuesta a hacerlo pero tengo aquí mis aretes de oro y mis pulseras de oro entonces las saqué saqué mis cosas y las envolví en mi pañuelo y esto es esto es lo que tengo aquí mi nombre es Talital vivo en Talital área por favor puede darle estas cosas de oro a mi familia entonces este hombre le dice la conozco a usted apenas usted no me conoce y me está confiando todas sus sus joyas de oro y que y si me las llevo y me las llevo a mi casa en lugar de a su casa y con toda la confianza la mujer le dijo no eso no puede suceder ¿por qué? ¿por qué no? usted es una extraña me está dando sus joyas no eso no puede suceder ¿pero por qué? preguntaba él porque usted tiene Kadi en su cuerpo y el que trae Kadi no puede ser deshonesto ese era el prestigio del Kadi que Gandhi mostró apoyando a la industria del Kadi de mi lado y ahora tenemos aquí una canción sobre el Kadi el principio dice ¿qué derecho tengo yo a usar esta ropa cuando mucha gente tiene muy poco que utilizar? Mujjai Kari ¡Suscríbete al canal! 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 There was a master's strategy Había una estrategia maestra en el movimiento de libertad no violento que Gandhi guió durante 30 años. Aunque la estrategia no era la intención, no era una estrategia absoluta. Venía de la intuición de Gandhi. Venía muy seguido como resultado de contemplación profunda y de oraciones. Cada década en la historia de la India, entre 1917 y 1947, había una campaña nacional en donde se tocaron casi todas las áreas del país, donde él tocó estas áreas. Y fue definitivamente esencial para despertar a masas, a grandes masas. Pero esto sucedió entre 1919 y 1921, 1930 y 1932, y luego otra vez en 1942 y 1943. Entre estas fechas hubo una brecha como de 10 años, o un lapso de 10 años. Para un país en aquella época de 50 millones de personas tener una agitación, digamos, cada 10 años, y esta no duraba mucho tiempo, significaría que entre estas dos grandes campañas, la gente estaba frustradas, o se frustraba. ¿Cuál fue que continuara en estas grandes enseñanzas, entre cada agitación, perdón? Entre cada agitación, debo decir, que estas tres grandes campañas nacionales, si las vemos objetivamente, pero también superficialmente, fueron fracasos. El movimiento que empezó en 1919, de no cooperación, tuvo que ser retirado por Gandhi, en 1930, este movimiento llegó en una época en la que Gandhi dijo, yo voy a ser la única persona que no cooperará y los demás podrán hacer lo que quieran. Pero él se iba a los pueblos y hacía el trabajo conservador. El movimiento de 1942 no fue iniciado por Gandhi, fue impuesto por todos los líderes de la India. Y esto continuó unos meses. Entonces, estos movimientos que no tuvieron éxito, ¿cómo podían continuar? Con ese ímpetu, entre estos dos movimientos, entre los 1920 y los 30, o entre los 30 y los 40, hubo varios pequeños movimientos. Y si puedo utilizar un término sociológico, todos tuvieron metas pequeñas, pero logrables. Estos tres movimientos eran para la independencia nacional, pero los otros movimientos eran para metas muy específicas. Por ejemplo, ayer les mencioné un movimiento que se dio antes de 1919, que fue de los agricultores, que era una meta particular. Y Gandhi tuvo éxito y obtuvo lo que querían los agricultores. Entre estos dos, hubo al menos una media docena de movimientos que todos tuvieron éxito. Y el éxito de estos pequeños movimientos le dieron poder a la gente para poder seguir el otro movimiento que era nacional y que era mayor al anterior. Ese fue el segundo paso, yo diría, que vino antes que el movimiento más grande. Y el tercer paso, y creo que se los estoy dando en el orden equivocado o incorrecto. También estos movimientos pequeños tuvieron éxito porque todos tuvieron trabajo muy constructivo que apoyar a la gente. Iba a cientos de miles de poblados y les daban empleo a la gente, los empoderaban. Y como se respaldó a estas grandes masas, el movimiento nacional continuó. Ahora, llego a una historia, que tal vez fue la obra maestra de la estrategia de Gandhi, que fue la marcha de 1930. En 1928 y 1929, hubo muy pocos casos de violencia, pero hubo algunos casos de violencia, especialmente en la parte norte de la India. Y Gandhi ya estaba dedicado, pero su estrategia para trabajar en contra de esta violencia fue, bueno, hay que tener otro movimiento más grande no violento, para que la gente no se vea involucrada en pequeños incidentes de violencia. Y en enero de 1930, el Congreso presentó una resolución estableciendo que habría una campaña de desobediencia civil nacional y sería guiada por Gandhi. A Gandhi le dieron la autoridad para establecer la fecha y a la gente que lo iba a acompañar y todo. Gandhi tenía autorización para hacer todo. Entonces, algunas personas de los medios dijeron que a Gandhi le habían dado poderes dictatoriales. Entonces, le preguntaron, ¿cuál es su estrategia? ¿Qué va a hacer usted ya que le dieron todos los poderes? ¿Cuándo va a empezar? Y Gandhi dijo, estoy pensando al respecto. Las cosas, tengo cosas en mi mente, por supuesto, pero no estoy absolutamente seguro ahora. Ahora estoy orando y espero que Dios me guíe para así liderar el camino. Entonces, algunas personas de los medios muy inteligentes o queriendo ser inteligentes lo interpretaron como que era como que era una declaración política de Gandhi. Dijeron, Gandhi es un gran diplomático, no quiere que el gobierno británico sepa cómo va a empezar el movimiento. Entonces, dijeron, no queda claro. Y por eso está dando estas excusas. Entonces, Gandhi tuvo que escribir un artículo en su periódico diciendo, la verdad es mi única diplomacia, no hay ninguna otra diplomacia. Porque no soy absolutamente claro, estoy diciendo que no estoy siendo claro. Pero al mismo tiempo estoy diciendo que estoy orando y que todavía Dios no me da lo que le he pedido. Entonces, al final, Gandhi escribió una carta, una carta inusual o rara, porque como les dije, que él tenía el hábito de escribir muchas postales hasta donde le era posible. Pero esta carta tenía varias páginas que le escribió al Virrey, porque él anunció que querían darle la libertad a la India, pero la India todavía no está lista para su libertad. Entonces, Gandhi dijo, bueno, usted está diciendo que quiere darnos la libertad, pero debe darnos algo, al menos, que nos dé la seguridad de que usted realmente está dispuesto a hacer lo que está diciendo. Entonces, le podremos creer, si usted puede hacer ciertas cosas y le da una lista de 11 puntos. Si usted hace esto, esto y esto, si usted cumple con estos 11 puntos, el país estará dispuesto a tomarlo como cierto. Si no, seguimos dudando de lo que usted dice. Entonces, de estos 11 puntos que Gandhi le escribió al Virrey, la mayoría eran puntos económicos. Pero el cuarto punto de estos 11 era la abolición de la ley de la sal. Los pescadores y la gente que vivían en las costas no podían producir sal porque tenían que pagarle impuestos al gobierno por esto. Y Gandhi dijo, si usted no acepta estos 11 puntos, tal vez inicie un movimiento de desobediencia civil. El 12 de marzo de 1930 fue la fecha que se fijó para, digamos que la parte de la acción. Y la acción era empezar la marcha desde su ashram a la costa en el distrito. Octavio, perdón, se me fue el sonido del micrófono. Ya está. Ya está. Ya está. Creo. No. Octavio. Octavio, perdón, perdón, perdón. El discípulo británico de Gandhi en su autobiografía sobre, perdón, en la biografía de Gandhi describe la noche entre el 11 y el 12 de marzo. Y ella dice que todos los internos del ashram esa noche se mantuvieron despiertos toda la noche porque esperaban que el gobierno llegara a detener a Gandhi. Y querían estar ahí presentes cuando se llevaran a Gandhi detenido para decirle adiós. Y solo una persona estaba perfectamente dormido. Y esa persona era Mohandas Karamchand Gandhi. Y él dijo, vamos a empezar la marcha mañana, ¿qué les preocupa hoy? Así que hoy puedo descansar y como siempre se levantó a las 4 de la mañana, pero la marcha iba a empezar a las 6 y media. Y él estaba listo, pero para las 6 de la mañana estaba ya listo. Y vio su reloj y dijo, todavía falta media hora para empezar el movimiento. Entonces, falta media hora y hoy vamos a tener un largo día, me puedo ir a dormir unos 29 minutos. Debo decirles que a esa edad y durante varios años más, él tenía 62 en aquella época y hasta los 75, Gandhi tenía casi control completo de su sueño. Y entonces cuando él decía, 29 minutos, eran realmente 29 minutos. Y había una persona muy contenta, que estaba muy contenta cuando escuchó que Gandhi había decidido irse a dormir. Y esa persona era Nehru, quien había tenido una discusión con Gandhi sobre una idea de la marcha. Porque Nehru marcha, para Nehru marcha, meant something. Para Nehru, la palabra marcha, había algunas asociaciones militares. Tenía muchas asociaciones. Entonces dijo, él le decía a Gandhi, Bapu, que quiere decir padre. Muchos de sus gente cercana le decían Gandhi o Bapu. Y le dijo, Bapu, estoy emocionado de que usted esté realizando una marcha y estoy totalmente a favor. Pero, ¿cuál va a ser su uniforme? ¿Cómo puede hacer una marcha sin uniforme? Algunos de sus internos aquí han elegido, que han decidido acompañarlo, traen ropa muy larga mientras que usted trae ropa corta. Algunos de ellos utilizan largos abrigos y usted ni siquiera trae camisa puesta. ¿Qué pasa con su uniforme? Y Gandhi le dijo, bueno, ni siquiera había pensado en un uniforme. Pero dígame, los que están utilizando ropa larga, ¿esta ropa está hecha de khadi? Sí, por supuesto, vienen del ashram. ¿Cómo puede ser nada más que khadi? La ropa que yo traigo es khadi. Entonces, Gandhi se rió y le dijo, me está haciendo usted una pregunta. Gandhi dijo, el khadi es el uniforme que necesito. Yo no tengo ningún khadi especial. Pero estaba contento él porque Gandhi estaba dormido antes de empezar la marcha. Y Nehru tenía listos sus nombres y él cosió uno de estos nombres en este pedazo de tela que Gandhi se ponía mientras él estaba dormido. Pero Nehru le falló el cálculo y no se dio cuenta que 29 minutos y media hora tenían 60 segundos de diferencia. Y a los 29 minutos Gandhi estaba despierto y inmediatamente se dio cuenta que alguien le había hecho una travesura en su tipo de chal que se ponía. y él puso su chal al revés para que no se pudiera ver. Estas eran bromas prácticas que se hacían. Como padre e hijo, casi, pero había... Hubo también momentos tensos, por supuesto, antes de que empezara la marcha. Y uno de ellos fue con las mujeres del Ashram. Gandhi había decidido a la gente, había escogido a la gente que iba con... que iría con él, eran como 79 personas, y de estas 79, no había una sola mujer. Entonces mi madre, junto con otras mujeres de su edad, en el lenguaje, en el hindú, hay ciertas palabras para las relaciones, ¿no? Las mujeres, hay mamá y hermana, ¿no? Y se dicen Masi, mi Masi. Había entonces unas ocho o diez mujeres. Y unos días antes de que empezara la marcha, Gandhi estaba hilando. Y cuando estaba hilando, no se daba cuenta si había alguien ahí. Entonces tuvieron tal vez que hacer algún ruido para llamar su atención, ¿no? O para interrumpir la meditación de Gandhi. Gandhi preguntó, nada más con un gesto, dijo, ¿a qué viene? Entonces, le dijeron, Bapu, usted no pudo encontrar a una sola mujer en el ashram apta para unirse a usted en su marcha. Entonces, Gandhi, de manera traviesa, también tenía eso en sus ojos, esa mirada traviesa. Y dijo, ah, sí, ya sabía que iba a surgir esta pregunta. Si no me hubieran hecho esta pregunta, eso me hubiera sorprendido. Sabía que me iban a hacer esta pregunta. Pero lo hice a propósito, quiero que se unan a mí, pero no lo había hecho hasta ahora. Y por dos razones, una, era, quería que lo leyeran. Y el artículo decía que los británicos siempre eran muy caballerosos. Y la tradición hindú dice que si hay una procesión, las mujeres tienen que ir adelante la procesión y los hombres atrás. Entonces, si la gente del ashram va tras de Gandhi, naturalmente yo pondría a las mujeres al frente. Y los británicos a lo mejor encontrarían una excusa para decir, ay, Gandhi puso a las mujeres hasta delante de la procesión. Así que, para que no pudiéramos detenerlo. Entonces, para esto las quiero mantener alejadas. Y es por ello que solo escribió al respecto. Pero dijo, hay otra razón también. Tal vez la razón que se dio desde entonces es que la marcha previa en Sudáfrica que les mencioné ayer, cuando he conocido a esa mujer que estaba satisfecha con la poca comida que le di. Y Gandhi dijo, estoy convencido de que en un movimiento no violento, una mujer siempre hará más sacrificios que un hombre. hará más sacrificios que un hombre. Y al caminar conmigo de Severvety a Dhani, no es nada en particular. La gente nos da la bienvenida, nos da la bienvenida, nos da la bienvenida, nos da algo de comer para presumir. Pero este movimiento en el futuro va a tener días muy difíciles. Y estoy reservando a las mujeres del ashram para estos días difíciles, porque yo estoy convencido de que las mujeres pueden enfrentar dificultades de manera mucho más valiente que los hombres. Y este argumento satisfizo a mi madre y a mis tías que fueron a hablar de este problema con Gandhi. Entonces empezó la marcha y... Bueno, tengo que ir un poco más rápido porque... Tengo que ir un poco más rápido porque... Tengo que ir un poco más rápido porque... Apenas empezó, empieza la marcha y es una marcha bastante larga. En el pueblo, alguien dijo, hay una mujer de 105 años que no puede caminar, pero que quiere verlo. Entonces Gandhi dijo, yo voy hacia ella si tiene 105 años. Así que él fue y la mujer dijo, no, usted no debe tocar mis pies. Usted es un Mahatma. Los Mahatmas no tocan los pies de la gente así. Entonces Gandhi dijo, ay, esto para mí es como una maldición. No me gusta que me llamen Mahatma, pero desafortunadamente la gente me llama Mahatma. Y no puedo ni siquiera ir a venerar a una persona de esta edad. Pero bueno, no le digo más. Pero usted es mayor que yo. Usted tiene derecho a bendecirme. Así que quiero sus bendiciones. Y la mujer dijo, sí, por supuesto, puedo darle la bendición. Y de una manera peculiar, en estos términos, le dijo, Ahora les traduzco, vuelva pronto, después del día de la independencia. Y Gandhi dijo, esta es la bendición de todo el país, que volvamos pronto, después de la independencia. Y lo pensó, la gente de la India quiere que yo venga pronto y después de la independencia. Y entonces, cuando llegó a otro poblado, en un meeting público, dijo, que pueda traer la independencia al país o no, bueno, no lo sé, pero puedo prometer que no voy a entrar otra vez a mi ashram hasta que India obtenga su libertad. Y jamás volvió a entrar otra vez a su ashram. Gandhi esperaba, pero no iba a entrar, pero aun cuando tomó un poco de arena que tenía sal, y desobedeció la ley, pero no fue detenido. Así que fue el final de la marcha a pie. Y después fue a varios pueblos durante un mes. Y luego escribió una nota al gobierno diciendo, están ustedes tratando de jugar al juego del gato y el ratón, pero he decidido que voy a hacer una redada al depósito de sal, voy a ir a recoger la sal, pero él usó la palabra redada. Y más adelante, lo que significaba esta palabra, o voy a saltar el lugar donde está el salero, significaba que la gente iba a ir a coger sal de estas montañas de sal, pero le avisaba al gobierno que iban a ir allí e iban a desobedecer la ley. Y el pueblo que escogieron fue Harzana, a unas 50 o 60 millas al sur. Y alrededor de esta sal, de todos estos montones de sal, había un poco de agua salada y había que pasar por ese estanquillo de agua salada. Y después de saliendo de ahí, había una reja y había que pasar por esta. Claro que se avisaba antes de tratar de entrar para que la policía usara la fuerza mucho antes siquiera que intentaran llegar a estos montones de sal. Esto continúa después. Pero Gandhi no llegó porque el 6 de mayo, en la quinta noche de abril, un mes después, Gandhi fue detenido a medianoche y solo 200 policías habían venido a detener a este hombre de 62 años sin armas. Y lo rodearon, lo despertaron y dijeron que querían detenerlo. Gandhi dijo, bueno, pueden detener mis dientes porque tenía todavía un poco de dientes, pero puedo lavarme los dientes y puedo orar. Y le dijeron que sí, sí, tiene usted unos minutos, pero no tenía mucho tiempo porque habían planeado llevar un tren, o sea, llevar un tren, detener el tren donde no había estación y poner a Gandhi en este vagón en el último compartimento y esto tenía que ser a las 2 de la mañana. Entonces, por eso no había mucho tiempo porque tenían que llegar a este punto, pero bueno, Gandhi estaba dando instrucciones, estaba diciendo, mi artículo tiene que llegar a tal lugar para la siguiente publicación, etcétera, etcétera. Le pidió a su nieto que también estaba entre las 79 personas que empacara una caja de chelka para que pudiera helar y dijo, mantenga, llévenme mi chelka, etcétera, etcétera. La gente que estaba con Gandhi despertaron y vieron que la policía había llegado para detenerlo, entonces, todos llegaron, pero Gandhi estaba rodeado por 200 policías armados, ya no podían ellos avanzar para acercarse a él. Entonces, las mujeres dijeron, bueno, podemos quedarnos aquí. Así que empezaron a cantar. Cuando vi esta demostración ayer en la tarde, estaban disfrutando hasta la, esta protesta, la gente con Gandhi hacía lo mismo. Estaban bendiciendo. Le decían, está limpiéndote los dientes, lavándote los dientes, hazlo, pero después de esto, trae la independencia en cuanto sea posible. Después de lavarte los dientes, vas a tomar, vas a bañarte, pero después de eso, tráenos la independencia. Ese es el tipo de canción que empezó. así surgió, venía de la gente. Esta fue una de las campañas más grandes no violentas en donde 60 mil personas fueron detenidas y hombres, mujeres de todos los estados participaron. Fue casi una lucha de personas que tenían fe y tenían fe en la fuerza de la no violencia y la lucha fue contra aquellos que tenían fe en la que tenían fe de la fuerza de las armas. Esto dura mucho, no lo voy a describir detalladamente, pero después de que Gandhi fue detenido, el movimiento continuó y se volvió más y más grave la gente era castigada, como les dije, miles de personas fueron detenidas, mucha gente fue asesinada, pero debo decirles que la estrategia que mencioné hace rato cuando hablaba de la campaña de Gandhi fue un paso fundamental y fue el de haber escogido a los marchistas. En sus 79 marchas, la gente que se asoció a la marcha no había un solo trabajador político, todos los marchistas eran eran internos de su ashram, que tenían fe en estas once promesas del ashram, estos votos, y Gandhi creía que aquellos que iniciaban el movimiento debían ser modelos a seguir por las masas y que las masas pudieran obtener lo más posible, pero los iniciadores tienen que tratar de ser lo más puros que pudieran, y yo creo que sí demostraron ese tipo de vida que podían servir como modelos. Una de las cosas que sucedió durante la campaña fue que las mujeres de la India también estuvieron ahí en masas, en miles. De tal manera que uno de los grandes educadores del Maharashra que había trabajado todo su vida que había trabajado toda su vida en pro de la educación de las mujeres dijo que yo y mis colegas trabajen o hayamos trabajado 30 décadas, perdón, tres décadas, debo decir que en estos 30 años no pude lograr algo como el hombre viejo logró en unos días de su marcha. Ese fue el despertazo, la concientización entre las mujeres en todos lados y no puedo describirles todos los casos. después de llegar al lugar donde recogió la sal dijo ahora las mujeres sí se pueden unir a nosotros y el programa que les dieron fue ir a las tiendas de alcohol y también a las tiendas de ropa extranjera a ponerse ahí de guardia iban en grupos de dos y una de mis tías fueron a ser vallas fue una de las tiendas con una colega y la colega era su propia hija que tenía entre nueve y diez años entonces estaba la pequeña niña de nueve diez años nueve años tenía y mi tía después cuando Gandhi fue detenido se fueron a estos pueblos y hubo crueldades atrocidades las que se cometieron y Mariben estaba en ese grupo y caminaba hacia esa montaña de sal y estaba la policía parada frente a esta montaña de sal y al dar un paso hacia adelante la policía lo golpeaba con un palo enorme que al final tenía un alambre de púas de fierro y al primer golpe él daba otro paso y así hasta que sucumbió tenía sangre en todo el cuerpo y se desmayó pero pronto se recuperó hubo cuarenta representantes de diferentes periódicos cubriendo toda la historia y Gandhi no estaba ahí estaba detenido pero el movimiento continuaba entonces había cuarenta reporteros de diferentes países y un reportero de los Estados Unidos le preguntó a Nahreli Parikh usted después de que volvió en sí fue detenido y le dijeron que lo iban a llevar a la cárcel ¿cuál es su mensaje? y él dijo bueno el mensaje ya lo dio Gandhi yo no tengo que darles otro mensaje y él dijo sí pero ¿tiene algo que decir? y él dijo lo único que puedo decir es que soy doblemente bendecido porque hasta ahora los voluntarios fueron golpeados pero y los líderes detenidos a mí me golpearon primero y ahora me detienen entonces soy doblemente bendecido esa era la calidad de la gente también otra persona que estaba sangrando y estaba el agua salada como un pozo de agua salada la gente la gente lo lanzaron a ese pozo de agua y después Adbaram dijo lo que me dolió más no fue el agua salada que quemaba me metieron a esta agua y me tomé agua y eso fue lo que me sofocaba pero cuando salía lo golpearon 40 veces con este palo y casi no pudo volver en sí entonces tuvo que volver a su casa un tiempo y lo único que dijo fue este fue mi segundo intento de ir al depósito de sal esta vez por mi salud no puedo ir pero en cuanto esté listo otra vez voy a venir así fue la persona tal vez la más la de mayor edad del ashram iba delante de la procesión con la bandera nacional en la mano y la policía golpeaba solo a las personas que traían que traían la bandera en sus manos y las mujeres era una procesión de mujeres en donde la persona que llevaba la bandera lo golpeaban aquí y en cuanto se afloja cuando bajaba la bandera la otra persona tomaba la bandera sabiendo perfectamente que eso significaba que también la iban a golpear toda la procesión a todas las mujeres una por una las golpearon y por supuesto con con su sari blanco estaba lleno de sangre para entonces él estaba en la cárcel pero supo que fue un acto muy valiente entonces Gandhi escribió una postal felicitándola por su valor y dijo no esperaba nada menos de ti lo hiciste muy bien pero luego llegó una frase que podía solo ser de Gandhi de ningún de ninguna persona política militar o ningún otro líder pudo haber dicho esto le dijo que bueno el ashram está orgulloso de ti pero en lugar de un palo que te dieron en la cabeza si hubieras tomado una bala en tu pecho hubiera bailado de alegría ese es el tipo de cosas o de mensajes que Gandhi escribía aún por de estas mujeres valientes él esperaba más de ellas esperaba más y más sacrificios y Gandhi y Ganga Ban estaba muy satisfecha con lo que le dijo no decía ah Gandhi no apreció que me agarraran palazos en la cabeza y ahora me dice que si enfrentaron una bala no decía Gandhi espera que haga aún más servicio para el país ese era el sentimiento que prevalecía por todo el país en partes distantes del país también en la frontera noroeste así se llamaba el estado Northwest Frontier estaban los Barthams todo el estado 98% Barthams es un estado 98% de Barthams y bajo el liderazgo de esta persona llamado después el Gandhi del noroeste también fue detenido este fue el único estado de la India que tenía permiso estar armado y casi todos podían utilizar las armas pero bajo el liderazgo de de esta persona decidieron tener esta protesta y de la capital Peshawar había cinco tiendas de licor cinco procesiones hubo para hacer vallas y querían querían procesiones pacíficas pero esto fue anunciado como como ley marcial la policía o los semi o paramilitares no tenían que tomar órdenes ellos podían disparar cuando quisieran así que lucharon en procesiones pacíficas no se sabe cuánta gente fue asesinada porque había cuerpos muertos o medio muertos en cinco partes de la ciudad después hubo una consulta y la comisión de consulta dijo no es posible saber cuánta gente murió porque llegaron dos camiones y juntaron a todos los muertos los pusieron en los camiones se fueron al bosque y los quemaron los musulmanes en la India muchos murieron la mayoría de los que murieron eran musulmanes pero les echaron gasolina y los quemaron entonces no sabemos cuantos murieron porque tampoco se encontraron los esqueletos pero podemos contar los cuerpos que quedaron y la cifra total fue 65 algo algo común en los 65 fue que todos tenían una bala en el pecho a nadie a los 65 les dieron en el pecho no por la espalda esa era la práctica de una comunidad que supuestamente era la más violenta y Gandhi creía que un grupo violento de personas o una comunidad violenta si podían ser mucho más no violentos que una persona normal y esto fue ampliamente lo mostró este grupo nuevamente en la siguiente procesión al día siguiente los soldados que también eran indios pertenecían a un área de donde viene Razaven los soldados Garbadi no se negaron a dispararle a la procesión silenciosa no violencia entonces su mayor que era un oficial británico les dijo se dan cuenta que esta es ley marcial y que todos ustedes pueden ser enjuiciados y mandados a la cárcel ellos decidieron mantenerse en silencio no decir nada solo sacaron el silencio y todos fueron detenidos conocí a uno de ellos diez años después Garbadi que después de haber estado en la cárcel en la cárcel diez años cuando fue liberado decidió no ir primero con su familia sino al ashram para estar unos días con Gandhi antes de visitar su propio pueblo entonces hubo soldados que no quisieron dispararle a la procesión silenciosa eso también sucedió pero les contaba la historia de Navey su esposa estaba haciendo valla y un voluntario dijo Money Ben que era su nombre Money Ben tengo una historia muy triste que contarte y ella dijo ¿cuál es? Nareli fue al Harasana y dijo lo sé todos lo sabemos lo golpearon muy feo y Money Ben dijo eso lo sabíamos antes de que fuera pero luego dijo desafortunadamente ya no está vivo este es el rumor pero como se había desmayado la gente pensó que se había muerto que ya no estaba vivo entonces imagínense a la mujer que le informan que su esposo que ella es viuda porque su esposo está muerto fue asesinado en el frente y Money Ben dijo no sé tendré que averiguar pero estoy de guardia estoy parada frente a la tienda de licor no me voy a mover de esta área y mi niña pequeña puede ir al ashram para averiguar qué le pasó afortunadamente para ellas él estaba todavía vivo entonces mi madre fue al ashram para estar con Money Ben y la pequeña hija que más adelante se volvió una muy buena escritora ella escribió que estas dos hermanas cuando se reunieron fue la primera vez que mi madre lloró antes de eso era firme y se quedó parada frente a la licorería este tipo de cosas y podría yo continuar describiéndoles esto pero quiero describirles un incidente breve porque el reloj lo veo y siento que se está yendo muy rápido bueno había una mujer que se llamaba Amina que se llamaba Amina y esto fue en 1932 el boom había terminado hace unos años y así estaban preparando una lista de personas que estaban dispuestas a irse a la cárcel entonces Amina era una interna del ashram entonces mi nombre debe estar registrado el gerente del ashram dijo usted tiene tres pequeños hijos le aconsejo que no se vaya a la cárcel sus hijos son muy pequeños la hija la hija más grande tenía seis años o siete años y luego el hijo el segundo tenía cinco y el más pequeño todavía estaba siendo amamantado entonces le dijo tiene usted tres hijos y le dijo no 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 le aconsejo ni le permito que se vaya a la casa entonces Amina dijo usted no es el que permite solo Gandhi es el que da los permisos ponga mi nombre por favor ahí como petición y el dijo bueno está bien voy a poner su nombre pero al margen dijo personalmente sugiero que ella no sea permitida porque tiene tres niños pequeños cuando Gandhi vio la lista dijo sí ese es un buen argumento y es cierto pero ella es la hija de una persona muy valiente y no le puedo negar la oportunidad de irse a la cárcel así que ni le permito ni no le permito o sea que hubo una actitud neutral de su parte entonces el administrador lo interpretó como que no le había permitido ir a la cárcel pero de todas maneras ella se quiere ir a la cárcel y le dijo ¿por qué no le pide permiso a su esposo? el esposo ya está en la cárcel ¿cómo le voy a pedir permiso a él? eso no lo entiendo entonces esa tarde Amina tomó a los tres pequeños con ella tomó el tren tomó el tren a Bombay luego se fue a Puna y luego otro tren a Misajaipur en donde los británicos habían construido una cárcel nueva porque todas las cárceles del país no eran suficientes para encarcelar a toda la gente que era detenida entonces habían construido una prisión nueva y dijeron bueno señor Hureshi hay alguien aquí que quiere verlo Hureshi dijo estoy tan lejos de mi casa que nadie va a venir a visitarme aquí pero es una mujer una mujer no, no, no no lo creo que es alguien que yo conozca pero bueno por favor salga véala entonces él sale para ver a su esposa y a sus hijos y dijo que la esposa tiene cierta debilidad en su mente y a lo mejor vino a pedirle que orara por 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 clemencia que pidiera clemencia y la esposa dijo él muy fuerte le dijo al esposo por a qué viniste y le dijo vengo a pedir permiso qué tipo de permiso quiero ir a la cárcel dice yo no doy el permiso es Bapu el que da el permiso ya le pedí permiso a él no dijo que no pero el analizador me dijo que debo pedirle permiso a mi esposo y por eso estoy aquí luego él le preguntó ¿has visto a Mdabal? ambas eran de Mdabal pero la pregunta era ¿has visto a Mdabal? él no entendía qué se refería y se quedó callada Mdabal tiene una gran reja que se llama Tindervaya dijo pon a nuestros tres hijos en estas tres entradas para que Dios los cuide y así te doy permiso ese era el espíritu del movimiento que empezó con la marcha de la sal y particularmente quería decir que era la concientización de la mujer la canción es sobre el despertar de las mujeres por favor el 31 de que 50 5 2 1 1 ¡Gracias! 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 La historia del despertar del país. No todas partes del país estaban activas. Algunas estaban más activas que otras. Algunas estaban más sacrificadas que otras. Se sacrificaron más que otras. Pero había un grupo de satyagris que inspiraron a otras personas. Gandhi a menudo hablaba del cambio del corazón o de pensamiento. Vinoba, uno de sus discípulos que les he estado mencionando, él era un gran activista porque caminó 70,000 kilómetros para obtener tierras y distribuir partes de estas. Pero también era un gran erudito. Antes él decía a veces, primero pienso en sánscrito. El Mahati era su lengua materna y luego la traduce. O sea que pensaba más en sánscrito. Entonces, él habló de tres palabras respecto al cambio. Él dijo que puede haber un cambio de opinión o un cambio de idea o de cambio de circunstancias. O sea, tres tipos de cambio analizó y describió. El cambio de opinión viene de menos personas. Ayer hablé de una persona tuvo este cambio de opinión que se fue a reunir con Gandhi porque estaban preguntando por su salud. Fue un shock. Y quería él reunirse con él y él quería salvarme. Un cambio de opinión fue que él se convirtió en uno de los líderes de las campañas de Gandhi en Sudáfrica. Y en una reunión, cuando hubo un intento de asesinar a Gandhi en Sudáfrica, él estuvo a su lado, no sólo para salvarlo, sino para atrapar al conspirador que quiso asesinar a Gandhi. Un cambio de opinión se da cuando hay gente que tiene corazones sencillos. que no son muy complicados. Esto se da con frecuencia cuando hay un incidente de sorpresa. Esta puede ser positiva o negativa. Pero ese cambio se da después de esa impresión o de ese shock. Y él tuvo un shock. Él esperaba algo violento, un acto de venganza. y en lugar de esto encontró un acto de amor. Un cambio de opinión viene de más gente o de un mayor número de personas. Más personas pueden ser convertidas nada más leyendo libros y pueden ser convencidas. Pero tal vez el mayor número de cambio, o más bien el mayor número de personas que enfrentaron este cambio, fueron aquellos que fueron cambiados por las circunstancias, por toda la atmósfera. Todos se comportan de una manera que hace que se unan al grupo. Pero la persona clave, la persona importante en todo este proceso, es el Satyagrahi. El Satyagrahi es la persona que practica Satyagraha. Satyagra, como les dije, es adherencia a la verdad. Y Gandhi describió cómo sería una Satyagrahi varias veces y de diferentes maneras. Pero yo ahora estoy tratando de presentarles algunos de los principios que Gandhi esperaba del Satyagrahi. Creo que lo que se esperaba de un Satyagrahi fue una convicción inquebrantable en la convicción del hombre. Toda persona, como se haya comportado cruel o mal, tiene algo de bondad en su corazón o en él. Y con esto, esa bondad es la que el Satyagrahi quiere alcanzar. En toda humildad, toda amabilidad y si puedo utilizar una palabra religiosa en toda devoción. Y también necesita la convicción de que la historia vaya hacia no solo a una mejor condición física para la humanidad, o para condiciones físicas mejores para la humanidad, sino también un crecimiento en el peregrinaje de Mahatma Gandhi. Y entonces, en el peregrinaje espiritual, entonces, en todas estas cosas que enfrentamos en la humanidad, por ejemplo, en épocas de guerra, o épocas de paz, hay muchos casos en los que parece que la humanidad empieza a descender. El Satyagrahi tiene todavía la fe de que la humanidad finalmente tendrá que subir. La fe que enseñaba Gandhi nunca era antagonista de la verdad, o sea, no se oponían. La razón y la fe se complementan. Gandhi nunca dejaba de creer en la razón, él trataba de razonar. Y cada vez que hablaba, o sabía que había llegado a un cierto punto, oraba y tenía fe de que llegaría la luz. Después, tenía la confianza y la fe que tomaría forma de autoconfianza. La fe, primero que nada, en sí mismo, o en uno mismo. Pero eso no era todo, eso era solo una parte de la fe. En segundo lugar, la fe, en sus colegas. Algunos de sus colegas eran hombres y mujeres comunes y corrientes, pero Gandhi tenía gran fe en ellos. Me acuerdo un caso en el que un hombre, J.B. Keplany, que era un gran político y activista. Pero él creía en la violencia antes de haber conocido a Gandhi, y en sus memorias, él describe un pequeño incidente. Ayer mencioné, algunos hombres llegaban a Gandhi y le decían, usted está bien, usted no cree en la no violencia, pero algunos de sus colegas, bueno, pues no creemos mucho en ellos. ¿Quién es? Preguntó Gandhi. Es Keplany. Aunque Keplany era profesor de política e historia, no conocían sus pensamientos, pero decían que dudaban de su convicción. Pero entonces Gandhi dijo, bueno, él ha estado trabajando conmigo durante un tiempo y no hemos tenido la oportunidad de hablar directamente lo de la violencia o la no violencia. Tal vez él crea en la violencia, pero estoy seguro que como me está acompañando en esta campaña, jamás estará a favor de la violencia. Tengo esa fe. Y el comentario de Keplany fue que este hombre, que es un extraño, apenas lo conocí unos meses antes de eso, tiene tanta fe en mi bondad. Este problema no lo habían discutido jamás, lo de la violencia. Porque cree en la violencia, como se acaba de unir a esta campaña, él permanecerá sin violencia. Ese tipo de fe es la que tenía. Si uno pone fe en alguna persona, esa persona se vuelve de fe. Así que ese es el segundo tipo de fe. Hay una tercera fe. La fe en el objetivo. La fe en la causa o la meta o la causa por la que el Satyagraha trabaja. Y esta fe quiere decir que Satyagraha tiene la fe en la causa. Tiene que tener fe en los medios que él utiliza, los medios que tienen que ser verdaderos y no violentos. Sin esa fe, y por lo general, un activista quiere resultados lo antes posible. Y si hay que ser rápidos, dejemos a un lado la no violencia e intentemos un poco de violencia. Entonces, la fe profunda quiere decir que es una condición esencial, de acuerdo a Gandhi, de tratar o de intentar Satyagraha. En las palabras de Gandhi, también significaría fe profunda en Dios. Pero, como les dije, ante ayer, algunos de sus colegas renunciaron a eso y a él no le importaba. Decía, bueno, ambos pertenecemos a la misma tribu. No te gusta utilizar la palabra Dios, pero a mí sí, esa es la única diferencia entre nosotros. Pero, esa fe significaba fe en la bondad de todos, fe en la bondad de la humanidad que estaba marchando hacia la espiritualidad. Esto es lo que se puede describir como fe en Dios. Esto se basa en la verdad, que con frecuencia toma la forma justo de esto. Y con frecuencia toma la forma también de la compasión. En una condición miserable surge compasión, pero tiene que basarse en la verdad. Él o ella tienen que estar llenos de amor. Tienen que estar llenos de amor. Dudé un poco porque dije, tiene que ser. No. Se da por hecho que sin amor, el Satyagraha no existe. Describí hace rato, del agente de la marcha de la sal, que hubo casos en los que la policía atacaba a los Satyagraha. Y esto fue en el mes de mayo, en donde la temperatura en este lugar nunca está a menos de 40 grados. Y algunos de ellos se ponían en el suelo porque los golpeaban, les rompían, les fracturaban huesos. Y después de unas horas, no podían, no les permitían tomar siquiera un vaso de agua. Pero las mujeres de los pueblos prevalecieron ante los policías, les llevaban agua a los lesionados, a los Satyagrahaes. Entonces, cuando estas mujeres llegaron con sus jarrones de agua, dijeron, la policía también ha estado parada bajo el sol durante todas estas horas. Por favor, denles agua a ellos primero y luego nos llevamos el agua. Ese es el sentimiento natural de la compasión. Amar bajo cualquier medio. El amor es una expresión profunda que se da a través de estos actos. Y por supuesto, la tercera fuerza quiere decir la voluntad de sufrir dolor extremo. Yo conocí a un hombre, un amigo, aunque era mucho mayor que yo. En 1990, esto se dio en 1990, casi 60 años después de lo de la marcha de la sal, etc. Yo sabía que él había participado en la marcha de la sal y que también lo habían golpeado terriblemente. Entonces, le pregunté, se llamaba Kantibai, y le dije, Kantibai, ¿te acuerdas de Tarasala? Porque a él le habían roto muchos huesos. Esto fue 60 años después de estos incidentes. Y me dijo, cada vez que hay nubes, todavía tengo dolor en mis huesos. Estas eran las condiciones que esperaba Gandhi y que quería de sus satyagrahis que sus satyagrahis practicaran. Pero puedo decirles que todas sus condiciones empezaban con él mismo. Y el círculo se volvía oceánico y la gente se volvía su familia, su gente más cercana y el círculo se ampliaba aún más. Pero él era muy estricto consigo mismo y con aquellos que él consideraba que estaban cerca de él. Mi padre, por ejemplo, que fue uno de sus colegas cercanos, decía con frecuencia, a veces, de manera, hasta con cierto sentido del humor, pero siempre con un elemento de verdad, que vivir con Bapu es como vivir en la cima de una montaña o de un volcán que puede erupir o que puede explotar o hacer erupción en cualquier momento y puedes esperar que la lava te inunde. Porque decía, yo tengo que estar preparado en cada momento para pensar en mí, tengo que probarme y tengo que tratar de purificarme. Gandhi lo espera de aquellos que lo aman. Y al mismo tiempo, también era muy liberal, podía ser muy liberal y podía esperar cosas que no se esperaban de él. Por ejemplo, si alguien era mediador, yo me acuerdo de un caso. Abdul Jafar Khan llegó al Ashram, él llevaba a su hijo y Gandhi le dijo, tu hijo debe tener el hábito de comer carne. ¿Por qué no van a tal lugar a comer carne? Y dijo, no, no queremos. Entonces, me llevaron a mí. ¿Para qué él pudiera hacer esto? Esto es un incidente, tal vez para aquellos que no son vegetarianos. Esto no parecería ser un acto de gran liberalismo, pero hay quienes no lo pueden creer. Yo pienso en mi padre, que un día se quejaba con un bengali, una mujer bengalí que lo adoptó como su hijo. Y le dijo, madre, ¿sabes qué pasó? Yo iba caminando por la calle de Calcuta y había un hombre caminando con un montón de pescado, de peces. Y el pescado me tocó. Y eso iba contra su vegetarianismo. Esos eran los ideales estrictos del vegetarianismo. Pero yo lo considero chistoso. Sin embargo, decía, el pescado me tocó. No era siquiera cuestión de que se lo hubiese comido. Pero incluso para gente así, Gandhi decía, hay gente que come carne. Y por ellos, o sea, no debemos ser opresivos. Y creo que aquí terminamos, pero terminamos con la última canción. Gracias. 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 ¡Satyagrahii ko jan lo, ya hi toh uska chin hain. ¡Satyagrahii ko jan lo, ya hi toh uska chin hain. Mnusha ki bharlay me, usse pura yakin hain. Es decir muas a la justa Satyangrahi 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 Joitanikambhi Asatyana Satyangrahi Ramadito Aniti Oohanjai Que Na sámreme Chuka Car no se muen, 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 se mu ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!